Está perforado, está golpeado, está cortado. Y vamos a ver que desde algún lugar nos está hablando de la necesidad vital, donde la palabra está buscando encauzar con una fuerza liberadora. Fíjense que fuerte es la experiencia de la palabra. Por eso vuelvo a remarcar que el gran desafío como educadores es ser facilitadores de la palabra, pero para eso tenemos que ensayar. Muchas veces en nuestros equipos no contamos con el tiempo de la palabra. Mi experiencia me dice que muchas veces los que trabajamos con personas abandonadas, puede ser la paradoja que nos abandonamos nosotros. Tenemos tiempo para todos, no tenemos tiempo para hacer nuestra terapia, no tenemos tiempo para la educación espiritual. Acompañamos tanto, tanto, que desde el lugar dejamos de ser acompañados. El preventor es aquel que desde algún lugar puede, con otros, esto es importante, el otro, desde algún lugar poder escuchar, pero también poder desde algún lugar escucharse. Me da la impresión muchas veces, los que tenemos el don por ahí que es armar y prestar la oreja, quizás a veces nos tomamos mucho, mucho, mucho la oreja al otro, y en casa a veces llamamos canciones, no puedo perder la oreja a nadie. Yo recuerdo trabajando en situación de calle, haciendo trabajo en calle en la zona de Constitución, que salíamos con mi equipo. Bueno, yo había empezado, esto estoy hablando del año 2000, y tengo una sobrera muy chica, en ese momento ya tenía 10 años, muy pegada. Bueno, generalmente iba mi familia, cada 15, 20 días, y bueno, llegaba para almorzar, y bueno, un poco todos intrigados, che, que se ve en la calle, contar y contar de las situaciones, hasta que en una tarde de esas tardes me dijo, bueno, tío, dice, por lo visto, dice, yo voy a tener que ir a pedir a la Constitución, porque no me abren, no escuché. Bueno, estoy a más financiero, que no tomaría terapia, un esfuerzo en la educación espiritual, pero que la otra persona podía registrar, que mi texto estaba tan achicado, que no me ayudó a mirar el contexto, donde yo también necesitaba, desde algún lugar, que no había ese espacio, especialmente para el tema. Bien, miren, confírense en que esto, está con el juego, y esto también tiene que ver con el tema de la prevención. Lo que los estoy invitando a pensar, no solo la prevención de nosotros, hacia nosotros, sino de nosotros por nosotros. Ya saben que, el gran desafío, cuando trabaja en la terapia intensiva, cuando trabaja, cuando trabaja con personas en situaciones de infusión, cuando trabaja con personas adhientas, o en situaciones, porque es muy fuerte de la violencia, hay un síndrome que se llama el síndrome de la burnout, el síndrome de quemación. Vamos a ver que es llamativo, porque las personas que están más en riesgo de no prevenir esto, fíjense en esta palabra, prevenir, es aquellas personas más apasionadas por la misión, o más apasionadas por su profesión, o más apasionadas por la ayuda. El gran riesgo hay de la prevención, es no ponerse límite, muchas veces no dejarse acompañar, y vamos a ver que exclusivamente, se llama desgaste profesional. Porque son 30 personas, que tienen toda la salida de la vida, tienen la experiencia, tienen la formación, tiene las ganas, tenemos el carisma, el regalo de cada congregación, tiene su carisma, que esto no tiene, y en algún momento, le da un canal, y le doy un sentido muy fuerte a la tarea, así que no voy a ti para soltamente, o no estoy con entusiasmo, porque en algún lugar no puedo dormir, nunca hay mala comida, desde algún lugar, pasan horas en la colegio, y pensando en la situación, y ahorita que la conocí en la casa, y el Juan Lletta que está en esta situación, cuando de repente, me copa la cabeza, y me copa la parada, y me copa el corazón, la situación del otro, en la cual vive, y de algún lugar no puedo prevenir. Por eso me parecía muy importante, muy importante, pensar la prevención, en primera persona, en que somos educadores, en que estamos en relación con otros, ya sea el guanista, y también la prevención, como una forma de, pensar nuestra realidad, donde tenemos que diseñar caminos, sobre todo de prevención específica, acompañados por prevención específica. Hace 15 años atrás, se decía que prevención específica, había que hacer en contextos, donde luego era explícito, el plantel de la droga, donde era explícito, la propuesta del congelo, y hoy nos damos cuenta, que en nuestro contexto, en nuestros países, vamos a ver que el tema está instalado, está normalizado, estamos pasando por esta nutrición, esta producción, el tema en que bajan los precios, en una tarita de hogar, que si no tienen en ningún lugar, vamos a ver que lo que aparece, es que al bajar los precios, al bajar la precios, toda la red de comercio, yo la experiencia, con un chico de situación de calle, tengo un 80% de chicos, que han tenido situaciones, por familiares, que algunos tienen mucho, que meten sus mamás, mujeres, que para poder sostener la casa, para poder sostener la familia, que no hay jamás pensados, porque en algún lugar, han sido un elabón, dentro de todo lo comercial, dentro de todo lo político, para poder sostener su mamá. Por eso, la gran invitación, es poder pensar, por un lado, la prevención, por otro lado, pensar el tema de, en este contexto, que tenemos que hacer prevención, y vamos a tener que pensar, también mucho, en la práctica, y en el acompañamiento, en todo lo que tiene que ver, con la existencia. Quisiera, por ahí quizás, tener como una primera, impresión, de cómo vamos, si se entiende, y así me conformo con ti, así que espero, la resonancia, de esta primera parte. Gracias. Y retomo algo, que pone Priscila, donde Priscila, dice que interesante, esto de, nosotros como facilitadores, de la palabra, ¿no? Vamos a ver que, a mí se me venían, varias, eh, experiencias, donde me parece, que como educadores, como aquellos que acompañamos, la vida realizada, eh, ya sean nuestros equipos, o también con las mismas, instituciones personal, me parece que el gran desafío, que nosotros tenemos, es ser facilitadores, de la palabra, porque la palabra, siempre nos lleva aquí, cuando no podemos, generar vínculos, cuando esforzamos un proceso, y si es un proceso esforzado, no nos va a venir, no va a haber posibilidad, de prevención, y posibilidad de acompañamiento. La palabra, en algún lugar, se instala, muy fuerte, con mucha fuerza, cuando, una persona, encuentra a un otro, que es confiar, y acá lo que se encuentra, es que, especialmente, esta palabra, tan sencilla, que es confianza, es una fianza, tan grande, que tiene mucho más, de una manera grande. Por eso, el gran desafío, es cómo hacer un ejercicio, y el gran desafío, es poder desarrollarnos, y adaptarnos, como equipos, muchas veces, facilitamos la palabra, y nos llegamos al vínculo. Y el desafío, de la palabra, al vínculo, vamos a ver, que muchas veces, el vínculo, desde algún lugar, es un gran labor, es un gran labor, es un gran labor, es un gran labor, Hay una máxima, muy importante, cuando uno hace el empañamiento, que dice, que el que mejor acompaña, no es el que mucho habla, sino el que sabe preguntar, y le sabe instalar, en el otro, la pregunta, y la pregunta, va a tener, esa respuesta. Por eso, vamos a ver, exclusivamente, me da la impresión, un gran desafío, es como nosotros, vamos a hacer este ejercicio, en nuestra práctica, de como facilitamos la palabra, de como esta palabra, llegamos al vínculo, cuando se da este vínculo, de confianza, sea con una persona, sea con el equipo, sea con la propuesta, como somos facilitadores, del sentido, muchas veces, los que trabajamos, en situaciones débiles, en una historia, que realmente, tienen una marca, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, vamos a ver, que un gran ejercicio, es que a veces, la persona, no pueda poner en palabra, pero si lo pone en palabra, y en algún lugar, no le puede encontrar sentido, lo que estamos haciendo, es abrir una puerta, la cual no se puede cerrar, y lo más probable, está comprobado en la adicción, es que cuando, muchas veces, una compañera, una persona, que está en una adicción, o está en una situación, extrema de violencia, o de maltrato, si de repente, eso no se puede significar, no se le puede dar sentido, lo que genera es una sensación, mayor, de violencia, una relación al cienismo, lo más probable, el mayor persona, el mayor cariño, por eso, fíjense este desafío, facilita la palabra, se instala el rengulo, uno se coloca la confianza, y el que escucha, o el que está, es ser leador de sentido, y lo recomiendo mucho, Víctor Frank, sobre todo, recomiendo mucho, el último material de él, un hombre, porque el sentido último, es el último material, que escribe Víctor Frank, donde plantea, la experiencia trascendente, y el acompañamiento, es decir, cómo los seres humanos, podemos, no solo, abrir nuestra historia, podemos abrir nuestra memoria, podemos, desde algún lugar, llegar a significar, las vivencias, en la medida, en este sentido, en este sentido, yo creo que, Víctor Frank nos da, muchas herramientas, como para poder profundizar, obviamente, todos los que estamos, en este espacio, el gran desafío, es la esperanza, cuando yo, como educador, cuando, como acompañante, como docente, como presentador, como religioso, como religiosa, y la realidad, que a veces, nos invade, o las estadísticas, que se nos dan, o lo que vemos en un noticiero, vamos, hincharle a la esperanza, pero el recurso, más fuerte, más fuerte, que tenemos, no es la ingeniera, es la esperanza, es la esperanza, que se convierte en científico, cuando perdemos, ese, esa experiencia fuerte, vital, desde algún lugar, perdemos la posibilidad, de la humanidad. Hay ha pasado, muchas veces, de acompañar, profesionales, que se dedican, al tema asistencial, y que dicen, yo no creo, que esta persona cambie, tenés que dejar todo, y parta otra cosa. Tampoco ser el ingenuo, todos van a cambiar, y a todos, les tiene que cambiar el estudio, y en este límite, en este límite, desde algún lugar, nos tiene que habilitar, siempre la experiencia. Cuando, yo como educador, como, como un equipo, como docente, me está amenazada, la esperanza, ojo que está amenazado, de toda la experiencia, de poder facilitar, la palabra, facilitar, la confianza, facilitar, el sentido, y facilitar, la esperanza. Por eso, el gran desafío, es, obviamente, en estas realidades, tan desafiantes, como los equipos, muchas veces, los ponen, pleno, que no pueden tener, por eso digo, que los que estaban, aquí, en esta tarea, tenemos el traje de foca, no sé si está escrito, en el libro o no, pero es el traje de foca, que la foca, por él, desde algún lugar, vive tantas situaciones, en el agua, y hasta de violencia, y la resbala, no, entonces, uno empieza el día, escucha de una mujer, en situación de abuso, después, escucha a la mamá, que está muy mal, escucha a un chile, una chile, que tenía un familiar, que está muy mal, no trata situaciones, y no se pregunte, cómo llega la noche, no tiene un buen parte, qué sentido le puede dar, y acá parece el desafío del equipo, un gran eje fuerte, eh, Maribel también nos hablaba, de que, de esto del síndrome de burnout, vamos a ver, que una de las grandes importancias, que tiene la prevención de burnout, es el trabajo en el equipo, con quiénes, cómo, cuándo, qué espacio, yo también puedo expresar, las emociones, y todo lo que me está produciendo, el día de hoy en día, vamos a ver, que muchas veces, a veces pasa mucho en la escuela, cuando viene una mamá, o viene a tu papá, y tú dice, a uno ser, o a uno ser director, hable de usted, que a usted le escucha, o sea, te ubica en un lugar, donde, bueno, usted tiene el poder del cambio, a mí no me da bolilla, desde algún lugar, está delegando, el poder de la palabra, que está delegando, una mochila, bastante significativa, importante, donde tú corremos, solamente, en la autopotencia, o, ubicarnos mucho, en el equipo, y a veces, usted decir, que te regula, que te viene en algún lugar, que te hace pensar, con realismo, sin ingenuidad, y también, con cuáles son las posibilidades, cuando hablo de equipo, no hablo de los equipos, que piensan todos igual, mi experiencia me dice, que eso es equipo, cuando el equipo no piensa, lo que piensa, hay que animarse, hay que animarse, no conflictuar, situaciones, no hay que recalverse, no conflictuar, la dinámica, la prevención, la vida que da la compañía, en el momento, yo creo que ahí, mi experiencia me dice, que uno encuentra, niveles muy fuertes, de cantividad, niveles muy fuertes, de desarmiento, niveles muy fuertes, de buscar caminos, vale la pena, bancarse la diferencia, implica, por eso, que obviamente, uno trabaja, mucho con uno, trabaja mucho el equipo, acompañando a uno, y también podemos acompañar a otro, después acá, Verónica, nos hablaba del tema, de la importancia del cuerpo, es piensen que, en nuestra cultura, cada vez más, cada vez más, se ven, como que tenemos una generación, si uno piensa en lo primitivo, en las culturas primitivas, vamos a ver que, las marcas, tenían que ver con cuestiones de identificación, identificar el atribuo, identificar cuestiones, cuestiones bibliográficas, lingüísticas, los signos, como muy fuertes, de trascendencia, y por tanto, el mundo espiritual, vamos a ver que, en este tiempo, nosotros tenemos que hacer una relectura, que es llamativo, como creció muy fuerte, esto de, el cuerpo, como un canal visible, como un lugar, donde poner, marcar, como diga, esa es la remarcar, las cuestiones que tienen que ver con, nombres, con roles, con experiencias fuertes, con experiencias generalmente, que están perdidas, con cuestiones identitarias, vamos a ver que, también otra cosa muy fuerte, en el tema del cuerpo, vamos a ver que, esto me pasa mucho, a veces transitando las escuelas, que surge el planteo, y, ¿por qué tantas preadolescentes, o preadolescentes, en un momento de crisis, o preadolescentes, o preadolescentes, juegan, y el juego, no siempre juego, se cortan, ¿verdad? Vamos a ver que, vamos a ver que el corte, tiene varias, un movimiento, que a veces es importante, poder leerlo, vamos a ver que, en una persona, que consume, y en esta, consume cocaína, en unos cientos metros, que aparecen en el consumo, de cocaína, es que, de importancia, desde algún lugar, libera la frecuencia cardíaca, con la exposición de sangre, y eso, desde algún lugar, genera la situación, y alivio, eso sería, en un grupo, de una persona, adicta, de una persona, que ya transita, una adicción, vamos a ver que, generalmente, en un preadolescente, en alguna persona, que se corta, reiteradamente, quizás, en el fondo, lo que está tratando, me parece, esta metáfora, está buena, de pensar, ¿con qué quiere cortar, esta emoción? ¿con qué quiere cortar, la palabra, y de los signos, los ponen, los ponen, los ponen, los ponen, los ponen, producen, los escuchamientos. Y vamos a ver, que también, aparece muy fuerte, esto, en este momento, sobre todo, yo he visto mucho de institutos, en cárceles, a veces pasa en algunos hogares, a veces pasa que, por la experiencia, están en los sitios, en los maradores, y muchas veces, aparece esta práctica, en un rito de hermandad o de fraternidad donde cortarse, uno se corta brazos, se corta otro brazo y intercambian, se cortan los brazos, se intercambian de sangre, en algún lugar es como un rito, una alianza de fraternidad, estés donde estés, estamos unidos con la sangre. Vamos a ver que todo esto también hay que leerlo de toda esta necesidad tan fuerte de identitario, tan fuerte de identificación, tan fuerte también de todo lo que implica marcar, marcar lo que es el dolor, marcar aquello que me duele, aquello que me falta, aquello que no está ahí, yo voy a decir. ¿Qué tal haces? Pues hasta ahora. Hola, no sé si me escuchan, para los que no pudieron escuchar o que se les cortaba la comunicación, a ver, hacemos una síntesis, Guillermo nos hablaba que del cuerpo, marca y hay una identificación, que son signos, que el cuerpo es como un canal visible, que no solo se marca, sino que a veces también se remarca, y bueno, y ahí, porque está saliendo una charla de texto, lo podemos ver en muchas de las mujeres que te acompañan, que muchos jóvenes, muchas personas secotas, y que eso significa simbolismo. A veces es liberar par frecuencia cardíaca, esa necesidad de demostrar o de poner en evidencia que algo duele, que le produce dolor. Y en algunos contextos, sobre todo en los chicos de la calle, los que están en los paradores, él habla de la hermandad, ¿sí? Que hasta se cortan los brazos e intercambian en sangre. Es como que se establece una alianza, una fraternidad entre esos chicos, ¿no? Bueno, a modo de sí. El cuerpo genera como muchas preguntas, varios manifiestan, varios manifiestan en el hecho de que tiene a la memoria varios recuerdos. Vamos a ver que es importante remarcar este cuerpo como, fíjense, en la piel, es el órgano más extenso que tenemos en los seres humanos. Lo que pongo en la piel, lo pongo en todo un cuerpo, es que tengo un lugar de todas las personas, tengo un lugar de todo, con los sentidos. Por eso también tenemos que a veces como diferenciar, vamos a ver que, una de las temas, ustedes saben que, a veces la psicosis, la psicosis, ¿eh? Vamos a ver que tienen preaviso. ¿Qué es el preaviso? A veces el corte, cuando aparece reiteradamente, como aparece en el público en el canal, para que alguien me escuche, me pregunte cómo estoy, qué me duele, por qué me corté. Vamos a ver un disomenuncio donde el cuerpo lo que está haciendo es desde algún lugar, como un río que no encuentra caudal, que necesita desde algún lugar, la fuerza del dolor, la fuerza de la vida, en algunos casos. Vamos a ver que una, una, algo de las realidades que está apareciendo mucho, que me surgen a veces planteos en las escuelas secundarias, no estoy hablando de clase baja, de clase M, de clase M, de clase multudada, y me aparece mucho, sobre todo en los momentos de los egresos, chicos o chicas que se marcan, les empiezan a marcar con las reglas, empiezan a cortarse, o a lucharse, con esta sensación de poder dejar una marca, y algo de mejor lugar del cambio, y algo de la transición. Podríamos hablar de cuestiones mucho más encaparadas, o más estéticas, que tiene que ver con todo este boom de las perforaciones. No esto de que te preste, que te perfora, que te perfora la lengua, ¿no? Esto de perforar como una cuestión dignitaria, donde hay que diferenciarlo, hay que contextualizarlo, en este contexto, porque podríamos correr la tentación de ver todo, un cego a psicosis o un cego a suicidio. ¿No? Pero esto es muy importante poder diferenciar. Mira, ¿qué es lo que yo tengo para diferenciar? Este chico pensando en adolescente, este chico y esta chica primero que lo están subiendo. ¿Cuál es el bíblico? ¿Sí? Es el bíblico. No es la mirada o el contexto que tiene, es algo que diga más lo estético que tiene que ver con presión grupal, o hay algo mucho más profundo que el bíblico quiere y no quiere decir. El error diferenciar si no tiene indicadores psiquiátricos. Vamos a ver que exclusivamente, cuando uno trabaja con niños, adolescentes o personas adultas en la situación de calle, es tan fuerte el dolor psíquico, tan fuerte el dolor, si uno diría que podría vivir, espiritual, que aparece el corte como un gran reclamo de cuidado, un gran reclamo de poder poner en palabra o poder decirlo de alguna forma este dolor que en alguno no se puede manejar. Vamos a ver que si pensamos en suicidio, vamos a ver que hay un, yo digo como para tomarlo dentro de lo que es el acompañamiento, a veces uno puede tener la posibilidad de tener algún diagnóstico, sobre todo esto, no lo podemos hacer cada uno, tiene que ser un psicólogo, a veces una psicóloga, cuando nosotros nos encontramos con una persona que nos trae indicadores de bipolaridad, de trastorno bipolar, sabemos que estamos acompañando a una persona de autoridad. Muchas veces está comprobado que las personas de trastorno bipolar son las personas que un 80% van a intentar muchas veces suicidio, muchas veces están tapadas por el tener las adicciones, ya que son personas muy consumidoras, son personas que consumen distintas sustancias, vamos a ver que son personas que en algún lugar o trotan mucho por tratamiento, desarrollan un poquito cuando están bien, desean estar bien, buscan una respuesta, otra de ayuda, reclaman un dispositivo, y después 6-7 empiecen enfermar y su nivel de autodestrucción de informe. Esto lo hacen con esto, una persona que tiene trastorno bipolar, está ocupada, tenemos que ser muy cuidadosos del recurso que instalamos para poder acompañar conmigo, que es una persona de alto riesgo, una persona en la cual no es que no quiera, a veces no puede, a veces el momento de estar descompensada, de devolverse va a ser muy difícil, por más que tengamos toda la intervención, o por más que tengamos todo lo que te puede acompañar. Ahí sí se necesita, a veces sí, muchas veces no resistimos, que en esos casos se necesita exclusivamente la medicación para poder activar. Estamos hablando de alguien ya en una situación de bipolaridad, debido al tema del consumo. Me parecía también importante remarcar, ¿no?, de que, cuál es el gran desafío nuestro, como decíamos, de facilitar la palabra, de ayudar a leer el cuerpo, de ayudar a poner palabra, ¿no?, que está en el cuerpo. Pensemos sobre todo, cuando nos encontramos con situaciones, vamos a ver que a veces el corte, sobre todo una adolescente, a veces una mujer en situación de calle, vamos a ver que está dado exclusivamente cuando merece la grudeza del abuso, del abuso sexual, muchas veces está buscando el canal para poder decirlo, el doloroso, sobre todo donde cada vez uno ve más relaciones de incestos, muy profundas, o incestos, fructiliarios, me parece, en situaciones que se le hace muy difícil esta puerta y el rostro, me parece a nivel confuso hasta para el tratamiento y el abordaje. Por esto no quiero reducir, digo, me parece que lo más importante que yo lo siento es a no poder crecer. No me parece es como un bruto, como es posible, no puede crecer solo con el control, no puede crecer solo con el contacto, no puede crecer solo con forma, sino puede mirar a las personas, con varios, como estar en el sentido de, ¿cómo está en la expresión? ¿Cómo está con el proyecto? ¿Cómo está con el proyecto? ¿Cómo está con el punto común? ¿Cómo significa este momento? A pesar que estén exterior, o a pesar que este problema, en una situación de confinación, o a pesar de una situación de a pesar de solo que lo expresamos. Mientras tanto se pueda decir y se puede expresar, en algún lugar tenemos muchísimas posibilidades para poder variar. Vamos a ver que me gustaría como poder ir cerrando, pero también para abrir, o pensar la prevención, la prevención para ir cerrando algunos espacios del tema de lo que pensamos de la prevención, lo que yo pienso de la prevención para dar un pasito e introducir el tema del acompañamiento. Vamos a ver que, yo les decía hace un rato que muchas veces se pensaba que lo más importante era hacer prevenciones específicas. Y bueno, si en un lugar donde la escuela, el dispositivo, la capilla, el barrio, había contexto de venta, un uso de droga, había que hubiera la prevención específica. Hoy sabemos que en el contexto en el cual estamos en muchos países, no pueden estar separadas la prevención específica de la generación específica. Para pasar el olympio, ¿qué sería prevención en específica? Toda intervención, toda estrategia que ayude a poder poner y facilitar la comunicación, facilitar los vehículos, facilitar los redes, la elaboración de preceptoría, fortalecimiento de la humestima, poder volver a pensar en algún espacio, empoderamiento, participación, recuperar los afectos, poder en algún lugar resignificar que esta persona desde algún lugar sale al espejo de todo lo positivo y todos los valores y todas las cualidades y las pretenciones que tienes para poder, desde algún lugar, elaborar un proyecto de vida. Todo esto, esto podríamos pensar con mucho recurso. A veces es una asamblea, a veces es un campo a medio, a veces es un retiro espiritual, a veces es una hora de discurso, a veces es un espacio de charla o de encuentro, de temática que facilita el tema de la palabra. Me gustaría remarcar que en este momento nosotros tenemos muchos recursos que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la expresión corporal. Yo creo que es estratégico, por ejemplo en las escuelas los profes de educación física no saben del rol tan significativo y tan importante que tienen porque son los que están atentos a muchas veces del hilo. No solo de lo que la persona puede producir o no puede progresar o puede tener más resistencia, sino todo lo que se da en ese vínculo, en algún lugar el cuerpo no se convierte literalmente en palabras. Yo creo que más que nunca los profes de educación física tenemos que involucrarlos en estos espacios. Otra herramienta muy fuerte de prevención, yo hasta ahora no la he citado, pero vamos a ver qué tiene que ver con el tema de la alimentación. Vamos a ver que está estudiado, yo recuerdo en el año 2003, estando exclusivamente, trabajando y viviendo en Colombia. Bueno, yo quería conocer cómo trabajaban exclusivamente con los personales vinculados del conflicto armado, que eran personas que eran malómanes, yo y a los adolescentes, a los adolescentes, que tuvieron querido su familia. Y lo llamativo es que la primera experiencia que me ofrecen es salir a caminar, pero como nutricionista. Yo sé que esto tiene que ver con los que solían acompañando a personas de situación de calle. Y con ellos aprendí muchísimo. Primero que, en el año 2003, la alimentación, desde algún lugar compensada, impensada, desde algún lugar reducía hasta un 50% o 60% del tema de alimentos. Nosotros sabemos que en nuestro país, por lo menos en Argentina, también en este momento está pasando en Uruguay, mientras sí más con el tema del crack, que es exclusivamente el desecho de la nocaína. En nuestro país, el Paco, que es un elemento nuestro, que tiene kerosene, que tiene aligrame, que tiene acetato, que tiene una gran vida. Vamos a ver que, exclusivamente, lo que genera el primer lugar, que cierra es el tema de la medicina. Cuando nosotros nos encontramos que hay una mujer que consume exclusivamente este derivado, ya sea crack, ya sea como se llama en nuestro país, pato, hasta de base, vamos a ver que es un uso mucho más fuerte, vamos a ver que lo primero que está afectando es el tema de la alimentación. Por eso vamos a ver que mientras tanto esa persona tenga la posibilidad de alimentarse domiciliaria, tenemos muchísima posibilidad de intervención. Cuando esta persona pasa siete, ocho, nueve, dirías, con su hielo, sin poder generar alimento, vamos a ver que esta no es una situación. Vamos a ver que la alimentación tiene que ver con varias cosas. Primero, producir a nivel neurobiológico químicos placenteros que compensan el tema de la ansiedad y el tema de la vulnerabilidad. Segundo, vamos a ver que de algún lugar lo que aparece a nivel neurobiológico es que, en este caso esteridógeno, la cocaína reemplaza, reemplaza, fíjense en lo que les voy a decir que es un importante y muy fuerte, vamos a ver que estimula el circuito del placer cincuenta veces más que la alimentación de una relación sexual. Por eso fíjense en cómo es el desafío fuerte de pensar en el tema de la alimentación. En población en situación de calle, en población que muchas veces pasa en los chicos que llevan en sus hogares, o muchas veces en mujeres en situaciones de persecución que pasan mucha necesidad, como los dos extremos, esto de comer compulsivamente, como si fuera lo último, lo único, y lo que no se puede, y se de la atracó. O la otra cuestión de de repente estar tan cerrado el estómago, con estar diez o once días, fíjense en pie, sin dormir, en este ubicatorio, donde ninguno está oxigenado, porque no se descansó, vamos a ver que está completamente contaminada la sangre, vamos a ver que la persona, de algún lugar, no se lo diga el cansancio, ni la sustancia, ni la sustancia, es mucho más fuerte, pero vamos a ver que lo más fuerte es todo el sistema psicológico, no es así, esta persona está completamente debilitada, está casi sin defensa de su organismo, porque nos tenemos que preocupar con que no nos acompañe de una persona que de nuevo está en una situación de un alto riesgo para su salud, para su vida. Por eso me apreciar que el tema de la alimentación, ayer nos ha pasado, lo digo actualmente, en Isidro Casanova, la inserción, y bueno, tenemos muchos proyectos con el sitio pre-adolescente y adolescente, lo que hemos instalado, y es muy fuerte en la práctica del tema del formalecimiento, lo que es el tema de los apoyos escolares, pero todo ha comunido con la alimentación. Ahora, pensábamos que la alimentación era lo más imposible con el fajor, y eso es una novedad que no tiene. Y nosotros tenemos que pensar que lo más probable para competir en los espacios muy desfavorables, porque la sustancia está al frente, al lado, hasta vuelta, a veces hasta en sus propias casas, tiene que ver exclusivamente con acelerar la alimentación, acelerar el apoyo escolar, con el estudio de los colegios, y obviamente piense que muchos que empiezan a pensar, o sea, el que no puede, el que no sirve, el que no le da a la cabeza cuando empieza a repetir, porque no empieza a quedar por fuera del interés, o por dentro de ningún lugar, queda fuera del título social. Bueno, qué importante esto, que será el grupo, que será la escuela, que será la conclusión, que será un tipo de gente, que será un inicio de un género. Tenemos que pensar qué recurso hace que este chico, es la chica humorista, que es el potencial. No hay lo mismo, una chica que tiene un género, si no consume, si no una chica, una a dos, y consumirlo. Una gran diferencia, hasta de ilusivamente, de, el daño que se hace, por la forma de consumir, la conclusión de un consumir. Se lo imaginan. Qué importante es pensar, también, el tema de la prevención, el tema de la alimentación. Fíjense que nosotros tenemos en este momento y entonces hay que pensarlo solo en personas en situación de calle. Vamos a ver que muchas veces en colegios de clase media y clase alta, un chico que vino mucho duro, con una grita de cereal, y durante cada día, obviamente con un trastorno muy fuerte del sueño, muchos chicos y chicas que al pasar están muchas horas tardes en internet, descansando poco, con un cuerpo oxigenado, sobre exigido, con memoria y medicación, pensemos todas las consecuencias de la actuación de un aprendizaje, una relación de atención, una relación de mal ánimo, no sé si es un vestido. Por eso digo, estos factores que tienen que ver, inclusive con un cambio muy fuerte y en el futuro, muchas veces si están con mamá o papá y algunos tienen que salir a trabajar, vamos a ver que exclusivamente, si tiene un vínculo, si tiene un espacio, el pretexto de sentarnos a tu parte y lo recogamos en la mesa, y acá empieza a ver realmente un trastorno muy fuerte, muchas veces las sustancias, las sustancias empiezan a hacer un reemplazo. La primera afirmación que a mí me gustaría hacer, que por ahí quizás es un tema que me da para pensar y para charlar mucho, vamos a ver que la sustancia es una droga, de puerta de entrada a cualquier consumo, o sea porque es una droga, una droga de venta legal, especialmente es el alcohol. Vamos a ver que nos pasa a las escuelas, nosotros somos testigos de chicos y de chicas que de lunes a viernes nada, pero el viernes no solo la materia previa, el viernes se instala la previa, especialmente la práctica de combinación de graduaciones de alcohol, el querer estar después un día de escuela y la actividad despierto, que también vamos a sumar con su arte, especialmente energizantes y todo lo que tiene que tener como la feina. Vamos a ver que sumado a todo eso hay que estar vila, hay que estar despierto, hay que estar viril, y vamos a ver que acá en este momento aparecen muchas intoxicaciones, una acumulación margónica, en Buenos Aires, yo no creo que en ninguna parte de esta lista, en la Argentina se ve, esta combinación que es alcohol, una gran cantidad de alcohol, no en cantidad de magnesio, que no son de generaciones alcohólicas, combinado cuando me da sueño con energizantes, pero como tengo que estar viril, tiene que ser con viagra, porque es una descompensación muy fuerte, la crisis muy fuerte, inclusive la parte cardíaca y los descriptores, el contexto biológico que hace una persona que hace una situación de comunicación en el tren de coma, no estamos hablando de albinarias, no estamos hablando de lo que se llama el usuario, que lo hace los sábados y que a veces uno se encuentra a las negras del lunes, en la escuela, la guayente se ríe, guayente se ríe, guayente se ríe, cómo fue, a mi pasa mucho, circulando en los colegios secundarios, pero que vienen, que les interesa, muchas veces a muchas chicas me dicen, cómo se saca la resaca, cómo se sale de la resaca, de esta sustancia de la impulsión, de otra sustancia de la agrupción. Vamos a ver que me parece muy importante, prevención específica, ya sea en la escuela primaria, digo previamente, y de la inicial, que es el poder instalar historias, cuidado del cuerpo, que es el cuerpo utilímico, que indica que tiene un límite, la parte cardíaca, porque vamos a ver que el alcohol, que saben que listo, el narcotráfico ha sido super estudioso, miren, nosotros estamos haciendo prevención con mucha inclusión y con mucha gana, con este equipo, porque estamos en distancia, pero el narcotráfico ha hecho estudiosamente. Y ustedes saben que el alcohol es la única sustancia que se adentra a todo ese límite. Y segundo, decimos que la adicción es un trastorno en la comunicación, la persona no puede poner en palabras, no puede hablar, lo que le pasa, lo que le pasa, lo que le da, 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 lo que le da es un trastorno en la comunicación. Se llora, 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 llora y se duerme. En otras situaciones, habla, se ríe, se llora, se intoxica, es como albólico. En otras personas pasa que habla, habla, llora, 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 y desde algún lugar llega a una situación de violencia, la costumbre de paranoia, produce muchos sueños. La prevención, los preventores, los educadores, tenemos que ser facilitadores, tenemos que convertirnos nuevos como un alcohol sin generar dependencia, el acompañamiento y la prevención, tenemos que generar esto que genera el alcohol. Vamos a ver que lo segundo importante es que ustedes saben que todas las drogas, y su gran mayoría, necesitan ser combinadas con alcohol. Las personas que consumen marihuana, un 75% hacen la previa de consumir con cerveza o acompañan el consumo con cerveza. Vamos a ver que las personas que consumen cocaína, con los derivados de la cocaína, un 85% para no sentirse paranoico, saben que la cocaína no produce paranoia, quita el sueño, la persona entra, sale, se pone inquieta, hiperactiva, vamos a ver que exclusivamente lo que hace el alcohol contrarresta eso. Esto vamos a ver que todos los derivados de la cocaína se acompañan, especialmente con alcohol. En este momento el crecimiento exclusivamente de todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con éstasis, éstasis de narcotráfico, es que el narcotráfico tiene claro, tiene claro cómo es el cerebro nuestro, a qué tiene adherencia. Por eso piensen, a veces cuando una persona llega a una comunidad de tratamiento, o llega un tratamiento ambulatorio, o llega un acompañamiento, lo que más le cuesta es que la persona deja de ser temor del alcohol. Ahora el alcohol es llamativo, que para querer dejarla tocar y no dejarlo, es que eso está diciendo que digan que el alcohol. Vamos a ver que el alcohol es llamativo, que tiene una adherencia muy fuerte psíquica y una adherencia muy fuerte orgánica, por eso el síndrome de abstinencia del alcohol es muy fuerte. Vamos a ver que dónde actúa el alcohol, primero en el campo de la palabra, pero también viene en la parte de escritorio, en el comportamiento frontal, especialmente donde la persona tiene menos posibilidad de poder pensar o defender sus impulsos. Por eso piensen que es llamativo, nosotros tendremos que pensar en prevención específica, no asustar, inclusive en algún lugar poder informar que con el alcohol, el organismo tiene un límite, que se puede destacar, que el hígado no es una piñata, tiene un orgánico que es limitado y puede metabolizar y procesar ciertas grabaciones del alcohol. Lo importante es no hacer las previas, la gran cantidad clara de las previas, que es este espacio antes de intentarse tomar, tiene que ver que se combinan distintas grabaciones alcohicas que producen desde el lugar, poca posibilidad de que el hígado metabolice, lo que se siga tomando, y esto hace que directamente el alcohol por sangre, llegue a la corteza cerebral, llegue al cerebro, y en algún lugar, no es muy fácil que quizás otras sustancias modalidades. un gran problema sanitario no sea lo de juventud en la corteza cerebral o algo que se debe mencionar si es el sistema que tenemos tan fuerte, tan normatizado mismo el alcohol, lo que no sanaba, que se manejaba, si ya consumos los fines de semana, mi te tengo por lo que está cambiando. Acá tenemos que cambiar, la modalidad es el alcohol, es una droga, un gran nombre de droga, una droga legal, es una labérica, que en algún lugar lo podés tomar de cierta forma para estudiar a la droga. Me parecía importante también tomar la palabra droga. Ustedes saben que los primeros que definieron la palabra droga fueron los griegos, 300 años antes de Cristo. ¿Y qué significa la palabra droga? La morfosis. ¿Qué decían los griegos? Ustedes saben que los griegos se juntaban, yo me imagino muchas veces como muchos de nuestros muchachos en las esquinas o en las plazas para hablar del amor, la verdad, qué pasa después de la muerte, especialmente para pensar en la utopía, pero ¿qué usaban? Ellos en sus prácticas, vamos a ver que 300 años de Cristo tomaban y pucas instrucciones que en algún lugar historiaban la conciencia, identificaban la conciencia. Eso les decían, eso era el encuentro con el Dios, con lo mágico, con lo espiritual, no se me conflictaba totalmente la confianza de su cuerpo. Ahora vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud nos dice que, bueno, ¿qué droga o sustancia que produce la numeración produce una variación en el sistema nervioso? Lo produce una variación en la percepción, cómo me veo, cómo me veo lo que más, y me produce, depende de la cantidad de esa sustancia, me produce tolerancia, quiere decir que necesito más cantidad para poder ser en algún momento, me produce adherencia al cerebro en algún lugar, desde luego se empieza a acostumbrar, la parte neuroquímica, empieza como a tener un pregistro, una molipia, esa sustancia, y vamos a ver que después lo que se genera es, especialmente, una dependencia entre la adicción. Por eso, fíjense, qué interesante pensar que, seis años antes, una persona sin consumo, la química ayuda. Después lo más probable es lo que nos dice la ciencia, que una persona, que una persona que tiene tratamiento, no lo pide antes de ese tiempo, muchas veces la persona no pide porque cree y lo maneja, cree que está todo bien, no es que me descontrolo, es un lugar natural, una niña, si todo lo hace no es un problema. Por eso vamos a ver que, a dónde yo los invitaría a poner mirada, tanto en la prevención de la escuela, en la prevención específica, en las moreres, en los hogares, en los espacios y esos, que le ponen el nombre de los propios maritales culturales, que parece que no, pero por lo de nombre es que es una droga, es una droga legal, que está asociada a una puerta de un lado a otro ambiente. Segundo, el tema de la marihuana. Ustedes saben que la marihuana es una sustancia, exclusivamente, muy fuerte, el ingreso desde el Paraguay. Vamos a ver que en nuestro país, exclusivamente, tiene un lugar de 20 plantas distintas, pero la que ingresa con más fuerza, y la que tiene más reciente concentración, por lo menos para nuestra región, exclusivamente es la marihuana que entra desde el Paraguay. Esto tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la marihuana, tiene 400 alcaloides, estos alcaloides son químicos que van a modificar naturalmente el cerebro. ¿Qué quiere decir cuando alguien dice el cerebro? ¿Qué quiere decir cuando alguien consume? Tiene que tener presente varias cosas. La primera, la que ya comenzó. Segundo, el porqué comenzó. Tercero, si lo hace solo, lo hace que uno se hace que el cerebro, lo hace nada. No es lo mismo una persona que consume antes de los 18 años, después de los 18 años, lo que tiene que ver con que por qué el cerebro hasta los 18, 20 años está en crecimiento y en desarrollo. Que sea, es una persona que empezó a los 14 o empezó a los 7, 8 años. Entonces uno ve que hubo una situación en situación de calle, vamos a ver que exclusivamente el cerebro no está en algún lugar maduro y en algún lugar aparece mucho de la nieve. Esto es muy importante tenerlo presente cuando uno piensa el tema exclusivamente de lo que pasa con el tema de la marihuana. Vamos a ver que otra cosa importante del tema de la marihuana, ustedes saben que la marihuana está en el hipotálamo, que es un lugar donde tiene varias funciones, es interesante pensar y ver el hipotálamo. El hipotálamo es el lugar donde está la sensación de risa. Porque yo no río mucho, porque en algún lugar lo que se está en vivo antes, lo que está trabajando fue, es exclusivamente el hipotálamo. Cuando una persona de algún lugar que ya se nace de corte, como decía, es muy placentera, el hipotálamo produce una sustancia que se llama serotonina, es un miedo relajante natural. Vamos a ver que esa serotonina que produce la sensación de placer, pero la sensación de relajarse y la sensación de sueño. Fíjense que una persona que consume el marihuana, que tiene una sobreproducción de serotonina, no puede parar de dormir. Vamos a ver que otra cosa que aparece es una droga sensitiva, la marihuana es llamativo. Fíjense, cuando hablamos del cuerpo hablamos del artismo, lo vemos más extenso. La piel como el registro que registra lo interno, lo que está dentro de un otro camino que aparece en el afuera. Ahora vamos a ver que la marihuana es la única sustancia que produce va a ser un estímulo. Hay mucho y hay gente que es en población que trabajan especialmente con mujeres en situación de prostitución. Vamos a ver que exclusivamente la parte de los animales vitales, exclusivamente, aparece en la mayor sensibilidad en lo que tiene que ver con las presiones sexuales. Pensemos que disfruta la municipio de adolescencia, y adolescencia está muy activado por este tema hormonal y por este reingrescimiento. Vamos a ver que, ¿por qué el gran crecimiento de consumo en todas las edades? Vamos a ver que en nuestro país la marihuana cada vez rompió sacar a Argentina, las instituciones de salud, tienen ingresos, cirosis, las pruebas, pero vamos a ver que exclusivamente en una población, en el 40 a 45 años, en el suminio de grupos de conectivos que más están en el suminio, ustedes saben que la marihuana funciona en 4 años y en 3 años. Si hay una enfermedad muy fuerte desde el tiempo, tiene que ver con nuestra enfermedad muy insuficiente. . Vamos a ver con los trastornos exclusivamente de alimentación, este tiempo con la desorganización, el tipo que tiene que parar un de riesgo, la misericordia, la misericordia, la misericordia de la misericordia, la misericordia de la mesa. Porque si hay mucho quizás no está el tiempo, cualquier otro va a comparar que los trastornos de alimentación, se incluyen un gran desafío de estos tiempos y vamos a ver que en otro tiempo, exclusivamente, es la depresión. Cada vez más, cada vez más se aparece depresión, cuando hablamos de la depresión, me he explicado en la adolescente, casi entrando a la adolescencia, hoy cada vez más se está viendo depresión en la pre-adolescencia, en el sábado, en el mundo, y hoy digo que hay una dificultad, ¿no? Me parece muy interesante. Tengo la impresión que en nuestros países y también en el mundo, esta patología, esta realidad, esta pérdida de inspirarse, esta pérdida de la autonomía, del proyecto de la vida, desde algún lugar acorta la distancia el hecho de consumir, como un ratito tiene, desde algún lugar se anestesia, mírense cómo funciona la marihuana, una persona nos hacía la marihuana, como se la entiende a las películas, con el tratamiento que la merece, y la trató, y yo me la pide y he hecho ese punto, así que bueno. Vamos a ver que también mi experiencia me dice que hay mucho romanticismo con el tema de la marihuana, que es una sustancia que produce muchas de las personas que producen la marihuana, que dicen, yo conoco personas que son la entiende a las películas de la actual manera, pero a la marihuana sí les puedo ubicar, se hacen también una etapa, y vamos a ver que en la marihuana existen cuatro etapas, la primera etapa que se llama la luna de miel, la segunda etapa es la virtualización, es que ya en la agenda, en el que me levanto de una costa, está bueno, en el que me ocurre en mí. Después está la etapa que yo le llamo la casa de los espíritus, donde está científicamente comprobado, si tengo que no van a encontrar, eso ha sido mi información mía, mi experiencia, y la casa de los espíritus es donde exclusivamente todos los sentidos, exclusivamente aparece, muy fuerte, el hecho de la variación que tiene que ver con las alucinaciones, aparecen alucinaciones sinestésicas, aparecen alucinaciones auditivas, muchas voces, aparece muy fuerte el hecho de que las sombras, que de repente me conocen con personas que no están privadas, aparece en la casa de los espíritus, donde aparece un registro de que estos alcaloides de la marihuana, empiezan a modificar el sistema aléctrico, el sistema cerebral, y esto hace que empiece a haber un aumento de alucinaciones de los espíritus. Otra, la última etapa es lo que se llama psicosis con consumo. Vamos a ver que en la jerga, las personas que consumen dicen, me pongo loco, esto es lo que digo, no estás loco, lo consumiste, estás loco, refiriéndose a la marihuana. Vamos a ver que es llamativo, que en la primera etapa del consumo, la marihuana está bien, es el año. En la etapa de la ritualización, vamos a ver que hay variaciones en el año, en el momento que se está muy bien, en el momento que está muy bueno. En la etapa de la alucinación, vamos a ver que es una etapa donde aparece la casa de los espíritus, y a veces en esta etapa, hay personas que hacen traspaso a otras sustancias que aparecen dentro de las alucinógenas. Vamos a ver que la psicosis con consumo, más allá de la estructura psíquica, más allá de qué situación están, si están alimentadas, si están vinculadas, no vinculadas, vamos a ver que la psicosis del consumo tiene que ver cuando una persona produce esta estructura de yo. Es una etapa donde uno puede bajar la alucinación, donde realmente lo que te dice es que él lo ve, o cree, o siente, y vamos a ver que ahí aparece una etapa donde la relación más fuerte, es una etapa donde parece mayor y yo soy suicida. Una sustancia, vamos a ver que la cocaína tiene esta ventaja, a pesar de ser mucho daño, que la persona siente miedo, siente paranoia, que a veces eso ayuda a que quiere a su mente. Ahora, en la marihuana la persona registra la cuestión, registra que hay algo que está haciendo daño, o que directamente siente que suyo ya no tiene sentido. de la paradójica, en la primera etapa, de la sentido, de la gana, de la energía, y en esta última etapa, hay nada que no quede. Ya hasta el mismo consumo, desde algún lugar, no le produce el mismo efecto conflicto de estos anagólicos, separados de las alcaloides, vamos a ver que modificaron la parte del psíquico del paciente. Bueno, quisiera saber cómo vamos en unas resonancias. Gracias. 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 Gracias.